¡Way! ¡En nada en serio! Tenemos un aviso de servicio público, señores y señores. Este programa no solo es para secos judeses, sino para también denunciar la gente que se desaparece, la gente que no aparece. Y hoy día queremos denunciar que el cuello de Guillerme Neira está prófugo. Así que... Así que si usted ha visto al cuello de Guillerme Neira andando por su barrio, por favor llame a los números que están en pantalla. Lo estamos buscando, hermano. Y lo vamos a encontrar ese sorrecho. Yo encontré el mío hace poco. Sí, sí, sí. Y estoy convencido de que vamos a encontrar el de Guillerme Neira. No, si encontramos el cuello de Ricardo, efectivamente vamos a encontrar el cuello de Guillerme Neira y vamos a encontrar el cuello de todos los gordos que se están perdiendo porque son cuellos de disidios que terminan. Y a mí me parece triste porque ahora me pongo chalina y parece bozal. Y ojalá que también encontremos el pigmento del cacash. Se ha perdido. La última vez que lo vieron estaba con el cuello de Guillerme Neira. Están ahí. Este vitíligo me está matando, señores y señores. Próximamente se me van a ver la vena, los huesos, huevo. El cacashculen. Qué gris. Así que llámame los números que parecen en pantalla. Cacash es la sirenita original. La transparente. La transparentita. Empresa peruana de paellas, concursa para llegar al mundial de paellas. La empresa paellos y paellas. Ya no puedo seguir leyendo noticias tan imbécil. Poco a representar a nuestro país en the world paellas y España. Pero es que mira, ya con todo esto de la inclusión y todo, hay paellas. Es que no hay paellas. Y paellas. Y paellas. Esos son con pelo de colores, pibiendo. Claro, no hay paellas. Mira tu plato con una camisa cuadra. Me llega el picho cuando las paellas son binarias. Yo pido paellas no binarias. No, yo normal. Yo con las paellas de género fluctuante me llevo bien. Un día de amanece en hombre, un día de amanece en mujer. Sí, a veces están de carne, a veces puro marisco. Claro. Rico. Rico. Bueno, ojalá que lleguemos pues al mundial internacional de paellas. De verdad, qué importante. Pero no jodas, la única paella peruana que hiciste es el arroz con leche, ¿no? Claro, no nos hagamos estúpidos. Yo he visto muchos vecinos míos, vecinos imbéciles, que traen en su cumpleaños a la zona de parrilla. Es un cojudo que hace paella. ¿Por qué no hace paella? Un chatumare. A anticuchos. A chicharrón. Chicharrón, no sé, pero ¿por qué chicharrón? Pero es rica la paella, ¿no? Puede ser. No, pero me llega el huevo, Carlos. Me llega el huevo. No, no, no. ¿Sabes qué es paella? Arroz masacote. Se te pasó el agua, eso rechucho de tu mare. Eso, eso es paella, huevo. Eso es paella, paella es rica. Pero también hay un montón de gente acá que la caga y luego dice, ah, no, mi arroz está así porque es risotto. No, mierda, no sabes cocinar, imbécil. Además, es un plato machita, porque como cagaste tu arroz, te dicen, no, paella, paella. Aparte que la, digamos, mira, la paella normalmente lleva mariscos. Sí. ¿Qué lleva la paella? Ajá. Arroz con puta. Su rico arroz con puta. Su salchiputa. Es un patel de puta. Y sigue aliando a mariscos, eso es increíble. Uy, un ajecito de puta puede ser, a más tarde. Cevichitos de cuchas negras. Porque las putas son de ya. La sirenita. Fue pescada justamente. Podemos arreglarlo, creo. No, creo que sí. Creo que simplemente sigamos con la noticia. Venezolano regresó a su país y la rompe cocinando comida peruana. Lo tengo comiendo, motrito, entonces rechucha su madre, pecaosa. Venezolano, orgulloso, muestra cómo prepara los platos que aprendió cuando estaba en nuestro país y ahora gana plata así, peconcha su madre. La gente no tiene que chucha comer, pero igual, la gente dice que rico huele. Uy, pero Venezuela se está parando chévere. Alucina que Luisito Comunica se compró una jato en Venezuela en una de las zonas más pitucas, lechería se llama, que es la zona donde está la playa. Ah, ya, ya. Es precioso. 10 mil dólares. Mierda, más caro está mi departamento. Sí, pe huevón. Vámonos a Venezuela a ver culos y a comprar casas. Eso es lo que yo estoy haciendo últimamente. Siguiente noticia. Insólito. El precio de la PS5 portátil habría sido releverado por Microsoft. La incertidumbre sobre el costo y la fecha de lanzamiento de PlayStation 5 portátil, la de Sony, podría terminar pronto, porque ya Microsoft comparte información relevante, porque son unos soplones de mierda, ¿no? Sobre este nuevo dispositivo, en un conflicto legal con Sony, la consola portátil más o menos costaría 300 dólares. Es que es la huevada, porque el Nintendo Switch es súper chévere, güey. El Switch es chiquititito, güey, te lo llevas a todos lados. Claro, el Steam Deck también. Claro, el Steam Deck también. Entonces, ya Play ya se está quedando, güey, sacando sus consolas de mierda gigantes, güey, carísimas. 6.000 soles para jugar tú solito en tu casa, güey, puta, mejor pajéate. Sí, más barato, viene gratis. No, el PN es el Play de Dios. Dios dijo, voy a crear al hombre y luego voy a hacer su Play de techo incorporado. ¿Quién no se ha corrido la paja cuando te aburrió, hermano? Su PN Station. Así que, en vez de estar gastando tanta plata en gobanzola, córranse la paja. Cualquier güey, si necesitan tener los porongos llenos, ya saben, frutos secos. De verdad, no, no, no. No, de verdad, si me estás viendo, saco boltero, frutos secos, chup, porongo lleno todo el día. Si tú ves, amiga, a tu flaco ahí con sus pecanitas, sus castañas, preocupe, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Sí, 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 sí. Porque el fruto está seco, pero la bola llena. Bueno, qué gracioso, güey, 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 güey. Qué mal que Dios te ha quitado el don de caminar, ¿no? Estoy con una lumbaje de mierda, ¿no? Sí, pero desbloqueé un logro de gordo. Sabes que ya tengo mi check de gordo y ya llegué al de la lumbalgia. Huevón, de verdad, cuando la lumbar te jode, ya ahí comienzas a pensarlo. Cuando comienzas a sentarte así, porque tu espalda necesita tus brazos para ayudarla. Imagínate, ya aparece el Dr. Octopus, ya aparece. Y tienes que ayudarte. Y viene otra gente también, no te preocupes, es que me han quedado. Ah, sí, güey. Quisiera ser Ganesha, ¿no? Para tener más brazos. Qué hindú tú chiste, casa. Gracias. Saludos para todos nuestros amigos hindúes que nos ven también. Con su puntito acá. Claro, RRR. Con ocho tíos muertos en el Ganges. Esa gente. Pero vieron RRR. ¿Qué es RRR? Huevón. Una película, dice. Es una película de acción donde un huevón agarra un tigre para pegarle otro huevón. Y no se ve forzado. Se ve de puta madre. Porque allá dicen, vamos a comprar, comprar pan, pan. No, no, no. Como madre india, ¿sabes? Me gusta, veo que esta canción me cagaba, güey. Claro. YouTube, misias pero viajeras causan polémica por decir que en Perú no se toma el té con leche. Un nuevo debate ha desatado en redes sociales tras el último video de las misias pero viajeras quienes tras su paso por Londres probaron el famoso té inglés. ¿Té con chelé? ¿Normal o qué? O sea, uno se puede venir en donde sea. No, pero seamos honestos, ¿ok? Yo, mira, tú sabes que yo soy team Daniela Rita porque Daniela Rita es mi compañera de estudios de la universidad. Ah, chucha. Yo estudié con ella, estábamos en el mismo salón y creo que en el mismo ciclo durante años de años. Ah, madre. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, yo también he estado en Londres y efectivamente allá es casi inconcebible el té puro. Que no se lo toman ni cuando están estreñidos. Nada, nada, bueno, escúchame. Tú vas a, por ejemplo, vas a un lugar y pides un té y al costado del té está la leche y es como que automáticamente es como, pa, pum, y te reciben la leche. Y tú tienes que pedir que no te la pongan, incluso en algunos lugares. No le pongas chelé a mí. Claro, no digo que no, pero allá es como que es obvio. Es como la cárcel. Con leche. ¿Té con leche? Tienes que pedir que no te la pongas. Sí, por favor. Exactamente. No me pongas la leche, puede tener sida. Puede, dije, puede, podría. ¿Cuál es tu té favorito? ¿Té favorito? ¿Cuál es tu té favorito? Te amo cuando me dices. ¡Oh, qué bonito! Besos para ti, yo sé que estás viendo, pero ya voy a bajar de peso ya, tranquila, vamos. No, 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 hay que decirlo, pues, vamos. No comprometas, porque tú dices yo me cago, peo. ¿Tú té favorito? Yo siempre su manzanillita. Hoy no, pero manzanilla, por ejemplo, cuando se te hinchan los ojos, agarra el mismo, el filtrante, la manzanilla y ponte lo acá. Claro, peo. Ahora, lógicamente que entibialo, ¿no? Porque a veces me ando a huirviendo. ¡Ah! Hay gente imbécil, ¿no? Sí, y de ahí viene una misa, pero viajera, nunca había tomado té con ojo. Pero también puedes tomarte té con ojo, té con ojete, té con ojal. Pero para mí el más rico es el te la chupo. Y si te pones la manzanillita en el ojo también. En el de tonera, sí. Claro, claro. Esa es la leche después. La leche en la cara, pechucha a tu madre. Mujer descubre que una extraña vivió meses escondida en su garaje. Se enojó cuando la corrieron. A veces, al encontrarse con gente dentro de una casa, se puede ver como un suceso paranormal. Aunque también hay una remota posibilidad de que alguien vive en nuestro hogar y no lo sepamos. Hay que ser bien tarao o muy millonario para que no te des cuenta que alguien está viviendo en tu garaje, peo, huevón. Tiene un tremendo garaje, pepa. Veinte carros, pe. De repente no sabía de hecho. ¿Quién es esa huevón? ¿Una rata está armando una casa? Mira, tiene hijos. ¿Qué es lo caso, huevón? No, yo vi una película de terror una vez. De un pata que era lo caso, así como asesino serial. Pero el huevón era fetichista. Alquilaba su Airbnb a una familia. Y el huevón estaba escondido en el falso techo. De noche cuando dormían, bajaba, pe. Sí. La vi, la vi, que bajaba todo encuerado así, todo desde la cara. Y la mía el cepillo de dientes. Sí, me acuerdo de esa huevón. Y todo se lo pasaba por la pinga. Y después en la mañana, un desayunito. Oye, ¿por qué el jugo de naranja sabe a chele? Es inglés. Qué imbéciles. Huevón, ¿sabes qué? Hay una película que recomiendo mucho siempre. ¿Cuál? Que se llama Hierro 3. ¿Yerro 3? Es una película coreana. Hierro 3 la vi hace muchos años cuando ni siquiera me gustaban los dramas coreanos. Hierro 3. Hierro 3 es una película que trata sobre un huevón. Que, bueno, hacia el final de la película vive dentro de un lugar sin que lo detecten las personas que están en ese lugar. Como parásite. Era lo caso. Parásite. Parásite. ¿Para viste? Esa ganó un Oscar. Sí, sí, sí. Un Oscar falla. Oye, miren esas películas y nada, vamos con la siguiente noticia de recomendación de cine. No, pero solo quiero recomendar también, hay una película de un parásito también. ¿Cómo se llama? A sumar el 4. ¡Oh! Verónica Linares intentó reservar para la central, pero encontró lista de espera de mesa en el 2025. El restaurante de la central está que la rompe. No encontró mesa, dice la concha de su madre. ¿Qué me pasa? Acabo de entrevistar hablando huevón. No encuentro mesa. Y este local de mierda. Dijo Verónica Linares y reveló en América hoy que está huevón, pe, concha de su madre. Una mesa para Verónica, pe. Que debe esperar hasta casi fin de año para encontrar un lugar en el restaurante, pero no considerado como el mejor del mundo. Pero que hay una huevada ahí que dice que... Con la propina. Siempre denle la propina en efectivo a los mozos. Sí, sí. En Bolívares. Yo, este... En Indies. Pero dale. Dale su propina. O de frente a MoneyGram. Claro. A Western Union. A Western Union. Ahí suelta la propina. ¿En qué parte de Caracas está tu mamá? De frente y se la manda. Sí, ya está. Oye, está bien caro huevón. Está, por ejemplo, 1.250 soles por persona. Qué chucha hablas. Es que no te sirven platos de comida. Son como una experiencia de degustación. La experiencia incluye un plato de comida, una chupada de pinga, porque si no, no... No, la experiencia... Que me sirvan mi té favorito. Que me sirvan mi té favorito. No, la experiencia es que te agarren de huevón. Es lo que estoy pensando. Pero... Verónica, si no encuentras mesa, no te preocupes. Ahora, este, Verónica Linares, de acá un saludo, un beso. Sí, sí. Me encanta. Me cae muy bien, Verónica. Me cae muy bien. En la entrevista se nota que discrepamos en ciertas cosas. Sí, sí, sí. Pero me gusta discrepar con gente inteligente. Ah, maña. Me gusta eso. Me gusta discrepar. No contigo está el pozo de mierda. Saludo para Etel, que la vez pasada encontré una foto de ella sin operar. Puta, Norquita. Norquita, Norquita. Pongamos una foto de Etel y de Norca aquí para que sepamos de qué estamos hablando. Cuando funaron completa, la fueron a tirarle hate a este esposo. Y a Florcita Polo. Pongámosle a tres fotos. Pamela Cabanillas, acusada de estafar con entradas a conciertos, llegó a Perú extraditada desde España. Pamela Cabanillas ha asegurado a través de sus redes sociales que tiene cuatro meses de embarazo y por esta razón personal de sanidad de la policía está viendo su caso de salud. Ah, justamente Pamela Cabanillas pertenece al Ariadna Bolo Cruz, ¿no? Ariadna Bolo Arce Cruz, ¿no es Eli? Creo que sí. Sí, creo que sí. Hay un montón de gente que le está diciendo mami yanqui y le está reclamando entradas a la pobre. Bueno, entonces parece que a Pamela le gusta la gasolina. No, la gasolina, tengan cuidado con la gasolina porque hay bastantes feminicidas. No entremos en el sistema. ¿Sentieron la fundada acá? ¿Sentieron la fundada acá? Lo sentí acá. Sentí acá Twitterón, sentí acá Twitterón. Porque déjenme descansar. No, lo acaban de fundar la semana pasada, gente, ya. Uy, puta madre. Pero yo lo vi, yo lo vi, dije, pobre editor, pobre editor, pobre editor. Y tú solo querías coquetear con el peligro, hijo de perro. No, con DJ Peligro siempre hay que coquetear. Sí, tú lo ves a DJ Peligro. ¿En serio tú eres DJ Peligro? DJ Peligro, weón. DJ Peligro, un abrazo para ti. Está ahí en Europa ahorita. Mierda, ¿qué te haces? Está ahí con, ¿cómo se llama? Con, ¿cómo se llama? Dos locas para el mundo, dos peronas para el mundo, dos peronas para el mundo. Están ahí. Un par de mujeres hermosas. Uy, no, dos peronas para el mundo me caen muy bien. Ya saben, dos peronas para el mundo, espérense usted con leche de Ricardo Mendoza. A las dos. Una jarra de té con chile. Ese que es rico Macaulis. Con leche al chorro. Aunque todos sabemos que ellas prefieren el pan con pan. ¡Oye, chamada! Paul Gastelos sobre el público peruano. No, la gente es doble moral porque rajaron 20 años del programa de Ferrando y ahora Hablando Huevadas es un éxito. El actor Paul Gastelos que yo quería mucho y me acabo de enterar que ya no debo de quererlo. ¿Qué pasó, weón? Hice una reflexión sobre el contenido que se transmite actualmente en televisión. ¡Ah, soy televisivo! No, pero no sales en tele. No. No, lo que trató de decir es que la gente jode Hablando Huevadas y le gustaba Ferrando. O odiaba Ferrando, pero jode Hablando Huevadas ahora. Mira, la gente es doble moral por moda. Yo lo que voy es que... Pero yo estoy de acuerdo con Paula. Es que la doble moral es una mierda, weón. Pero no tanta doble moral porque tanto a Ferrando como a ti, Magali lo has hecho en la cagada. Y yo creo que eso... ¡Nos quieres matar! Homogeniza. Felizmente, la que me tocó a mí da menos miedo, ¿eh? Es que ya vino operada, ¿cómo vas? Con balas nuevas. Con balas nuevas Magali no asusta. Pero antes, puta, esa weón era el chupacabra, weón. Te lo juro, weón. Pero honestamente, o sea, de verdad, con cariño, de verdad, hay gente que es muy doble moral, o sea... Ah, sí, sí, sí. O sea, que dicen, no, que tú eres muy vulgar, pero ¿no escuchas lo que he dicho? O sea, de verdad. Mira, póngase a pensar. Nosotros agarramos y decimos muchas cosas, pero tú te fijas solamente en que decimos concha su madre. Claro, weón. Pero lo que dije antes es, ese weón es un asesino y es un concha su madre. No, qué grosero. No, no. ¿Qué grosero quién? Yo voy al asesino concha de tu puta madre. Gente de mierda, weón. Oye, ¿sabe qué? Que chupen pinga todos, pe. Sí, weón. Todos los que son héteros. Claro. Ah, sí. Que chupen pinga. Los que son homosexuales que chupen concha. Exactamente. Ahí está. Estoy harto de que no sean los insultos inclusivos. Exactamente. Claro. Anda, chupa pende, pende. Leviana. Claro. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque si van a hacer insultos, que sean insultos, pe. A los no binarios, no sé qué chupen, planta. Oye, a los niños probeta. A los niños probeta. Ándate de la concha de tu probeta, pe. Sí, claro. Sí, a los huérfanos. Que se va de la concha de su monitora, pe, weón. Eso vamos, weón. Ándate de la concha de tu madre superiora. Es lo que pido. Claro, inclusión. Incluyamos a todos en los insultos. Obviamente. De, ándate a la concha de tu madre desaparecida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo, 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 pe. Bueno, nada. Estamos acá solamente siendo más, siendo mejores personas. Inclusivos, pe, weón. Siendo mejores personas. Oye, está de moda ser inclusivo, hay que incluirlos a todos. Ya está. Claro, pe, claro. Pensamos en todos. Yo odio a todos por igual, weón. Yo todos los días estoy en contra de todas las clases sociales. De todas. Yo también, weón. De todas. Jode, weón. A mí me jode. Clase media es un tibio de mierda, ¿no? No, no, no. No se deciden. A mí me llaman los de clase media que quieren decir, no, yo soy A y B porque puta vive en Magdalena. Brother, no. No, no, no. En Magdalena venden pasta. Como en Misurquillo venden pasta. Como en San Juan de Lurigancho venden pasta. Así que somos los mismos imbéciles de mierda. Que tú digas literal, que tú digas literal y cada frase de mierda no te hace mejor, imbécil de mierda. Eres igual que yo. Y en Miraflores también venden pasta, ¿eh? Ah, no, sí. Pero le dicen, le ponen nombres en inglés para que parezca y le suben el precio. Pasta, Florida. Claro. Space. Space, claro, weón. Space. 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 Como David Space. Mano, yo vivía en Surco. ¿Y sabes dónde vivía? Entre dos lugares de asesinato. Yo me mudé ahí. Yo pensaba que iba a ir en scooter al teatro, pero no podía ir en scooter porque si iba en scooter, me cachaban. Y me devolví en el scooter. Solo me cachaban porque querían diversión. Porque eran esa clase de personas. Son ingleses. Le quieren poner leche a todo. Exactamente. Somos todos iguales. Sí, sí, sí. Uy, qué gran reflexión, ¿eh? Somos grandes personas. Somos muy buenas personas. Menos el angelito del once. Ese era diferente. No era una gran persona. Era una pequeña persona. No. Era una pequeña persona. Era su kioncito. No, es que cuando nació el angelito del once, cuando lo fecundaron, Diosito agarró, lo masticó como chicle y lo escupió. ¿Saben a quién se pareció? ¿Ustedes vieron Harry Potter 3 o 2? Sí. Cuando la clase de herbología sacan a la mandrágora llorona. Bueno, es mandrágora llorona. Buena, mi querida mandrágora. Póngamela dos fotos acá. ¿Hasta? Y siguiente noticia. Es momento de irnos con el clima, con nuestra corresponsal. Hoy día hemos traído una corresponsal que obviamente está dando la Horacio. Señoras y señores, con ustedes nuestra corresponsal del clima, Amy Gutiérrez. A ver, Amy, veamos qué nos tiene Amy. Hola, ¿cómo estás? Claro que sí, aquí reportándome y diciendo que el clima de hoy está rosado como mi disco valiente. Y escúchalo en Spotify. Ah, se metió un cherry. Y el clima, Amy. Y el clima, Amy. Yo le pronuncio porque buenas tetas, de verdad. Son amigos, son amigos. Son amigos. No hay nada que decir. Yo de verdad que la quiero mucho. La quiero mucho a la chibola y la verdad que... Ah, cae de risa. Cae de risa. Le invitamos a Testeando, va a salir próximamente. Canta lindo, huevón. Y tocamos guitarra el otro día, de puta madre. No, 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 no. Pero igual un saludo a Amy Gutiérrez. Muchas gracias por habernos ayudado con el clima. Lamentablemente no dijiste el clima, pero ya saben, valiente en Spotify. Vaya a escucharlo. Ahorita, ahorita. Sí, porque Amy se lo merece. Porque como dijo Ricardo... Es una gran persona. Buenas tetas. Noticia de último minuto. Ricardo Mendoza, le salió una hija y la va a firmar en vivo, señoras y señores. Porque así de firme la palabra de Ricardo. Ricardo, por favor. La firmo en el cuello y... ¿Qué? ¿La subastamos? ¿Ya está? Esta va a ser la única forma que firma una hija. ¿Quién diría que... Que Ricardo tendría a su zar ahí. Saludo, saludo. Hola, saludo para allá. Fírmame. Tiene que decir, fírmame. No vino Jorge, dice. Hija, voy a grabar ya. No eres mi hija. No sé por qué te digo. Y sí, dice, sí. Es su hija. No la niegue. No la niegue, Ricardo. Anda con tu papá, de verdad. No, Ricardo, ya sabe que va a tener un mejor futuro contigo. No quiere ir, güey. ¿Para qué me llevas? Tú vives en cono. Este vos vive acá, güey. No entiendes. Vamos a ver que le voy a grabar la mía. Dice. Es mí ahora. Despedida tras fracaso. La presidenta de diversidad de Disney, Chief Diversity Office, Latondra New York, no, Newton. Latondra Newton. Ha sido despedida tras el fracaso de la sirenita, de la sirenita. Sirenita. Después de tratar por seis años con el estudio, en particular, desde el 2017. Van a ser una sirenita pobre, va a ser Sibenito. Siguiente noticia. No hay nada más que... El chef John Montaigne escribió en sus redes sociales que las personas que no comen carne ni comen comida de origen animal no podrán entrar más en su restaurante Fire en Connolly, Australia. Desafortunadamente, todos los veganos ahora están prohibidos en Fire por razones de salud mental, compartido en las redes sociales. Oye, esos son alimentismos, weón. ¿Por qué no lo dejas entrar si es vegano? Y ya, pues que si, entre un ratito que se... No, pero entraban y jodían, pues. ¿Cómo van a comer carne? No, pues claro. O sea, si tú no comes carne, ¿para qué vas al hornero? Claro. Es lo que yo digo, ¿no? O sea, de... Bueno, joder. Claro, mejor anda al vivero. Es lo que yo... ¿Ah? ¿Vas a raza orgánica? ¿Vas a raza orgánica? Oye, no, pero a mí me va a... Mira, yo cuido niños y hago comedia. Chucha, su madre. La vez pasada está comiendo y haciendo comedia. ¿Qué vas a hacer? ¿Sexo en vivo para el próximo programa, señores y señores? Pero hay que aclarar que nada de niños. La gente piensa que yo odio a los niños. En verdad me caen bien los niños. No, te caen bien. ¿Quieres ir para allá? Ya, anda, anda con tu papá. Anda con tu papá, ¿eh? Ahí está, con papá Niso. ¡Oh, mira! ¡Qué papá Niso! ¡Mierda! Chicos, aborte. ¡No! Ricardo se volvió una feminista de la nada. Se raspó. Ahorita se ha raspado. Se raspó el pecho. Volvamos. Ah, no. Les iba a contar que una vez me invitaron a una cena y había un vegano acá. Uy, más que jombroso el hombre. Y le dije, hermano, pídete, rompe. Y me dice, no, pero lo hacen con aceite vegetal. Yo, ¿qué chucha haces, weón? Métete algo en la boca y no hables. Ya, cállate nomás. Weón, a mí, a mí, a mí, yo todos los veganos he conocido. Todos han sido buena gente. Ay, menos mal. Aunque una vez discutí con una persona que me dijo que yo no como carne porque los animales sufren. Y yo le dije, ¿y si te digo que esta gallina murió de muerte natural? Ah, sí me la como. Pero se murió enferma, pues no puedes comer animales enfermos. Claro, yo le dije. No, pero si murió de vieja. De vieja, claro. Entonces yo le dije. Ah, como Magali. Yo le dije también, ¿y si demuestro ahorita que las plantas sufren? Es que sí hay un estudio que las plantas sufren. Porque las plantas, ahí, otra vez fue de Oxford, creo, que hicieron un estudio, le pusieron esos chuponcitos y las plantas, cuando tú las arrancas, tienen una... Dicen, ¡au! Sí. Pero lo dicen tan bajito que no se escucha. No se escucha, pero dicen, ¡au! ¿No han visto nunca plantas versus zombies? Como una mudita que echaron en el cine. ¡Au! Mal. No, creo que tú, ¡au! Pero fue voluntario. Por culpa de esos comentarios, no me dieron la visa, por favor. Perdón. Cara de Norga. Cara de Telpozo. Cara de Telpozo robando donaciones de una institución. Presuntamente, presuntamente. Presuntamente, presuntamente. Ah, no, eso sí lo dijo el pata. Ah, sí, ese fue un chongazo también. Un saludo y una sopa para este el pozo. Y como es mi costumbre, tócate cuanto puedas. Uy, qué rico. Imagínate el pozo así. Esa es mi salida de cualquier... Sí, sí, sí. Cuando me llamo por teléfono, mando un saludo, siempre digo, y tócate cuanto puedas. Es bien. Ah, qué lujo. Sí, me gusta, me gusta. Es como mi frase que tenía en el 2000, que era de... ¿Te gusta lo que ves? ¡Ah! ¿Te presentabas? Hola, ¿qué tal? Soy de Tegagas. ¿Te gusta lo que ves? Y digo, ¡ah! ¡Cuánta vagina! No tenía la mano. Parecía ginecólogo. Yo sí la mía, ¿no? No, porque los ginecólogos huelen, ¿no? No. Saludos a todos los ginecólogos holerodes. Ginecólogos fetichistas. Claro. 30 años. El Agustino. ¿Te sacas? Bolivia. Es el cocoroco la bebida con más alcohol de todo el mundo. Esta bebida alcohólica originaria en el país altiplánico tiene una graduación entre 90 y 96 grados. Absenta, huevón. Bueno, es que date cuenta que los bolivianos son personas realmente extrañas. O sea, mira, cuando yo fui a Bolivia me contaron que, con total normalidad, que si vas a poner un negocio, tienes que matar a alguien. Entonces, si escuchas eso, huevón, es bueno, huevón, es como que le das suerte a tu negocio si matas a alguien y también lo sacrificas. Claro, pues si vas a tener una librería, tienes que hacer un pago con coca, pues, ¿no? Pero si vas a tener, por ejemplo, un colegio, ya, pues, es un niño, ¿no? Claro, tiene que caer a alguien. O un gato. No, tienes que enterrar un borracho o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Es el pago, es el pago. Más o menos. Ah, ¿y es normal? Sí, sí, te dicen. Sí, sí. Mira, esta pará que ves acá de drywall, adentro, mi papá está acá. Y el negocio va de la puta a su madre, por eso somos Bake Brothers. Bake Brothers, los mejores bocaditos. Solo no comas empanadas de carne molida. Uy, el abuelo. Más conocido como Sweeney Toot. Y si no entendiste el chiste, es porque eres un ignorante de mierda. Claro, pe, lee un libro, prende la tele, pe, huevón. También la gente se pasa por cul... Ay, ay, en Bolivia matan gente para que su negocio lo vaya... ¿Y cuánta gente ha muerto hablando huevas, más o menos? Lima. Obrera servía a las mejores salchipapas del mundo. La reconocida guía culinaria Taste Atlas dio la mejor puntuación a la salchipapa que ofrecía este local. Bien, huevón. Voy a ir y pobre que no sea buena reconcha de su madre porque con la salchipapa no se juega. No, 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 no. La salchipapa no se juega. ¿Te acuerdas ese hijo de puta? ¿Te acuerdas ese alemán de mierda que dijo que la salchipapa era el peor plato de mierda que había probado? Cuimo, me vas a chupar la pingo, te lo juro. Oye, si hasta en Alemania vende salchipapa, el currywurst. ¿El currywurst? ¿Curraywurst? ¿Curraywurst? ¿Qué? ¿Curraywurst? ¿Curraywurst? ¿Es salchipapa alemana? Sí. Huevón, es hot dog con papa, con cremas. Salchipapa. Solamente que le ponen currywurst, que es una especie. Que es una especie hecha a base de judíos en el horno. ¡Judías! 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 Que son las vainitas acá. Las vainitas son las judías. ¿Sabes que hay asientos especiales en los cines ahora para los judíos? ¿Sí? Lo llaman ceniceros. Bueno, bueno, ¿tu chiste está bonito? Está bonito. Por favor, dejemos contar estos chistes. Claro. No me quemen. No lo horneen. Recién casados se animan a comer anticuchos en plena vía pública y están en las redes. La indicada. Cábala, los esposos que todavía lucían sus mejores atuendos tras salir de matrimonio, no dudaron en celebrar de la mejor manera y decidieron sentarse en la calle para degustar el potaje peruano. ¡Mierda! No sé dónde venden los mejores... No sé si es rico los anticuchos ahí. Lo que sí te digo es que la señora que vende cruzando el boulevard de Barranco, al frente del boulevard, tú cruzas, el boulevard, cruzas, está el metropolitano, cruzas el metropolitano, hay una esquina, literalmente es una esquina. Sí, sí, sí. Es una esquina, ¿ok? Que ahí está el dominos pizza. Ya. Dominos pizza, enfrente de dominos pizza, en esa esquina, es un triangulito, ahí se separa una señora con un carrito. Yo le he visto desde que el carrito era solamente una mesa con ruedas y una parrilla así, puta, muy rústica. Era su hijo agarrando el carbón así. Sí. ¿Mamá ya? Ahora ya tiene como un carrito que ya parece como un carrito de tipo de molientero, estos modernos. ¡Uy, qué rico! Ya, pero ahí hace anticucho. ¿Y cuando fue pandemia? No. ¡No, no! ¡No! No, escucha, escucha. ¿No me rompas el anticucho? ¡Ah! ¡Qué venida! ¡Qué venida! ¡Qué venida! No, no, cuando fue pandemia, durante toda la pandemia iba y recurrentemente ahí iba a buscarla y no estaba. Y yo le pregunté a la tienda y me dijo, no, la tía ya no viene. Y yo, ¡ah, la mierda, huevón, puta madre! Tú dije, ¡ah, la se la... No, no, no. Se le apagó el fuego como a Charmander. ¡No! Está en su piedrita, está en su piedrita. Char, Char, Char. ¿No? Ya. Y, puta, huevón, de repente un día estoy así ya decepcionado y la señora... ¡No! Voy, ahí está la señora con su carrito nuevo y le dije, ¡oma! Estaba en un carro, yo estaba en un carro, estaba en el carro así, bueno, no estaba manejando, pero estaba al costado y bajo la ventana y yo paro el tráfico, me llegó el pincho. ¡Señora! Me dice, ¡Ricardo! Me dice, porque ya me conoce. ¡Ricardo! Y yo le digo, señora, ¿cómo me he estado? No, sino que en pandemia no me dejaban venir estos coches de sus madres. Ya, pero ya estoy acá. Señora, yo pensé que se había muerto. ¡Oh, cállate! Me dijo. ¡Cállate! Es que tu boca se te cae chicharrón. ¡Anticucho, mejor vecino! ¡Qué impresión! ¡Oye, menos mal no se murió, huevón! Ash la encontró, pues. Ash la encontró antes que se llamaba de su llave. ¡Felizmente, huevón! La señora trabaja ahí, hace el mejor anticucho. Yo no sé, de verdad. No, no sé. No, no le quiero tirar mierda a otros anticuchos. Solamente sé que el mejor anticucho está ahí. Ni siquiera tiene nombre. Solamente vayan ahí, ese esquinito en barranco, háganle colas. Por favor, que construye un segundo piso que le quite el local a Domino's. Que llegue... O hay que ir después de salir de acá. Habla bien. ¡Uso,úso,úso! 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 Te juro que yo termino el anticucho y el palo me lo meto del culo porque así es rico, eh. ¡Qué rico, hermano! ¡Así es rico! ¡Comenem, hermano! Así es. Ahí lo vi conmiendo techito brusco. No, ese es donde se mete la coronta. Presuntamente. Presuntamente, presuntamente. Un salón para techito brusco y subano. Latina Latina impresiona con baile y canto En plena calle de Corea del Sur Qué gran actitud Mujer latina es aplaudida por miles de usuarios de TikTok Por realizar diversos pasos de baile en plena calle Su video se volvió viral En dicha red social Claro, es que para los coreanos Debe ser pues algo rarísimo Ver a alguien con alegría Sí, sí, sí Los coreanos están completamente tristes Casi todos son potenciales suicidas Entonces, ver a alguien con tanta vida y alegría Mira, está bailando a pesar de tener su préstamo universitario Claro, ¿no? Ay, mira, qué bacán Mira, en su país puedes renunciar sin tener que matarte al día siguiente ¡Wow! Mira, no terminó la secundaria Pero qué alegre se le ve Sí, su cartera no es de marca Pero mira, sigue bailando Corazones, corazones coreanos ¡Haiti, Haiti! Entonces, puta, en Corea debe ser pues Pero la verdad es que los coreanos son un poco racistas ¿Sí? No todos Lógicamente hay gente que no Pero los coreanos no les gusta Bueno, a los asiáticos no les gusta relacionarse con los latinos Pero es algo que literalmente La otra vez escuché a un coreano Que pedía disculpas por eso Que decía Oh, chucha, mi familia es bien racista Pero yo, puta, como coreano Yo quiero cachar latina en casa Claro Bien, ¿no? Los coreanos son como familia piurana Chesomida Decía Chesomida Chesomida No, no, disculpa Chesomida La cosa es que decía eso, ¿por qué? Porque dice que lo que pasa es que han vivido tanto tiempo aislados del mundo Wakanda Más o menos lo que pasa con Wakanda Han vivido tan aislados del mundo que no tienen la noción O sea, no es que sean racistas Sino que simplemente no conocen lo que es mezclarse con otras personas Ah, Carabahillo Más o menos Ahí está la familia de Johan, nuestro editor, diciendo Chesomida 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 10 soles porque necesito comer Desgraciado de mierda Que te vea su familia te va a matar Otra vez No te voy a permitir que hagas referencia de sicarios Solo porque viven Carabahillo Como los caballos perdieron sus otros dedos Y se quedaron con solo un dedo Estos animales tenían patas muy distintas Tiempo atrás los caballos tenían cinco dedos Y así, hablaban así Así los Alucina que no puedo dejar de ver videos De cómo le cortan las pezuñas a los caballos Que tienen la pezuña gigante Ya Porque sabes que lo que tienen ahí Es una uña Mierda Yo no sabía Entonces como no ¿Qué pasa? El caballo El caballo san silvestre Ya Del san silvestre Ah, del colegio Sí Bien, bien, bien Calla 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 Para ser pituco no hay que cerrar la boca nunca Calla Es como ventriloquía Calla 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 Que le dicen tomando agua Donare No miren uno boca Donare Mira este cholo de mierda Cholo de concha sonar Ay ¿Qué? ¿Cómo lo dejaron entrar a regata? Si tiene un Yaris 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 Mira, no podemos Yaris ¿Qué estamos hablando? El caballo El caballo tenía dedos El caballo silvestre Como va corriendo Y cuando necesita que sus uñitas estén bien Va a un lugar así más pedregoso Y él corre por ahí para que la uñita se le lime Claro Ah, pendejo el caballo Claro Pero cuando el caballo es de granja Y no lo atienden La uña le crece como mierda Porque no tiene esa posibilidad Ah, como la chula chabuca Va creciendo Va creciendo su taco Claro, claro Es un caballo Un caballazo Caballota Una caballota Y la cosa es que ya ves Ahí cuando tienes que hacerle la mierda Por eso los caballos de granja Así de lugar de que crían caballos Tienen que tener mucho cuidado Porque esa huevada de verdad Les duele un culo Poecito Sí, bueno A mí me gustan mucho los caballos Puta Tienes que ser como Pablo Guerre No, ¿qué mierda era? Pizarro 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 tiene un culo de caballos Sí, porque es del norte Y le gusta cachar caballos ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? De gratis ¿Te pegaste de gratis? Según nunca Conecté un gol para la selección En casa ¿Le puedo pegar gratis, peh, huevón? ¿Por qué? ¿O no? ¿O qué? ¿Se lo gachan ustedes? ¿Qué? Son caballos ¿Por qué? ¿Por qué? De la nada De la nada ¿Qué cosa? Está bien ¿Pero qué? ¿Lo vas a defender? No Esto se convirtió en un programa futbolístico ¿Chuchasemos acá? ¡Juego! ¡Esto es increíble, la verdad! ¿Esto es baboso? Increíble, la verdad ¿Ves? ¿Cómo? ¿Lo vas a apoyar? ¿Nunca fue? No va a ser ¡Huevón! De la nada Se volvió Silvio Valencia Minza envía máquinas inoperativas Para fumigación Contra el dengue En Chiclayo El titular de la jereza Jaime Y a todos los dengue Y a todos los dengue Y a todos los dengue también Que están acá Por arranco Son este ¿Cómo se llama? Son zancudos piuranos Esos chupan como mierda Ah, como Brian Steven Se olvidan los shows Weón, yo de verdad Hay que hacer algo Porque mira La otra vez que fui a Tumbes Me contaron Que el alcalde prometió Que iba a erradicar Los zancudos ¿Por qué prometen cosas? ¿Viven en un manglar? ¿Qué crees que hay ahí? ¿Qué chucha crees que hay ahí? Es que iba a tapear El manglar Voy a erradicar la humedad Pero también son cosas Que piden los tumbesinos ¿No te acuerdas Que estábamos en show Y ahí era abierto Y comenzó a llover Yo estaba en show Y comienzan a gritar Oh, la lluvia La lluvia Están borrachos O la lluvia No, comienzan a decirme La lluvia Está cayendo La lluvia Y yo le digo ¿Qué chucha? ¿Soy Thor? Controlo el clima ahora Pedían Pedían que hagamos algo Con la lluvia Y era como ¿Limonada? ¿La juntas? ¿Tiene agüita, agüita Hablando huevas Para todos ustedes? Yo solamente le pedí Que dejaran de bailar Y ya está Pero no me hacían caso Yo solo creo que Tumbes es el Yumanji peruano Sí Porque de la nada En su plaza Está un cocodrilo Y Alan Parrish Qué buena, güey Otro comediante Claro, güey Ese Yumanji puta Que regrese Robin Williams Claro, güey ¿Qué chucha me pones a la roca? ¿Me vienes a cagar la hueva Acá con la roca? Es el pizarro de Yumanji Ese concha de su madre Así es, pizarro De nuevo Para ti con chato Madre Cuando meta gol Para la selección Y te suelto, güey Con chato Ya se retiró No me importa, güey Ya no voy a poner Nunca te voy a soltar, güey Claro, güey Claro, güey Claro, güey Como preso Culo nuevo De preso nuevo No lo voy a soltar Así Así lo voy a tener Todo el día Dicen que si tiras doble 6 En tumbes Aparece el papá de Brian Me gusta, me gusta Es bueno Sí, sí, sí Es buenazo Muchas gracias A cada nuestro chiburín Con barba Moloco Podcast Orozco dijo eso Sí, sí, sí Hacía podcast Por acá, por allá Qué boloco Bromo, loco Qué boloco Hay que tener cuidado Siempre con eso Se está comprando Oye, no, pero Bueno Bueno, a mí Nunca me gustó El podcast de ellos Pero Uy, si los zancas El auto está por la hueva No, eso Siempre nos querían O sea, están A la orden del día Ah, sí Pero eran venecos Sí, sí A la orden Pero bueno Ojalá Vamos a ver qué hagan En sus siguientes proyectos Igual no les deseo el mal Les deseo todo el bien del mundo Todos los éxitos Todo el bien del mundo Y que les vaya bien Claro Willax Willax los espero Chis Willax el popular Cementerio de elefantes Te llegas arrastrando A que acabe tu carrera The Flash El Chapulín Colorado Fue inspiración clave Para los chistes de la película Bárbara y Andy Muschietti 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 No sé cómo decir Confirmaron que Una de sus influencias Más grandes para The Flash Fue el Chapulín Colorado Porque los dos son rojos Los dos son mexicanos Chiste Pero para Para el protagonista Esra Miller Su inspiración fue John Kelvin Y GTA Si Más o menos Tu sabes que El huevón Este ese huevón Está loco Si te enfermo Está bien enfermo Como es Ra Howard Cagado Todo lo cerra Todo ese mal nombre Abrazo para él No pero huevón De verdad está loco Mi causa Ahora el Chapulín Colorado Como son los chistes Voy a ver The Flash Y estoy esperando Entonces Yo no he visto The Flash Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? Yo The Flash The Flash Que no cunda Que no panda el cúnico Habíamos dejado la acción Y le preguntan Y The Flash dice Claro Porque a caballo regalado Este Ciento se asoma ¿No? ¿Y tú qué? ¿Qué chucha estás hablando Flash? No que te digo Que este Que más vale Pájaro en mano Este Que cuando se viste De sed ¿Qué? Lo que pasa es que Cuando el pájaro se viste De Chanfle Pero dicen que Y escapa Como no le sale el chiste En esta película La Flash está enfrentando Al coagináis Al chompira Y al botija también Así que Y a barba negra Una chimpandolfo Bueno Dicen que hay un cameo De Jaimito De cartero Ay no quiero evitar La fatiga Y también corre el huevón Pero llevo una carta Diciendo Ay que me da Sale la vizcahuela De la chilindrina Dicen Ay que no caiga Con chatumar Es de niña nomás Es de niña Y se está corriendo Y se lleva Y pasa por un tendedero Se lleva un polo ¿No? Y todo es Ratero 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 El señor Hurtado El señor Hurtado Que buena mierda El chavo A ver hay que poner Un capítulo El chavo ahorita No hay que ¿Por qué una piedra No siempre cae Más rápido Que una pluma El motivo Por el cual No ocurre en la tierra Tiene que ver Con la resistencia El aire Esta fuerza Que no solemos Tomar en cuenta Es que es la que Relentiza la caída De todos los objetos O sea Yo pienso Que si hubiera habido viento Tendríamos a Diego Berti Uy Pero ese que La densidad Ese momento No está tan denso ¿Tú no viste el experimento Que han hecho hace poquísimo Hace dos o tres años Creo que fue el experimento Donde ¿Cuál fue Arquímedes Galileo Galilei ¿Cuál fue esto Que dijo la teoría Que si tú tiras Una pluma Y una bola de hierro Van a caer al mismo tiempo Galileo creo que fue ¿No? Galileo Bueno la cuestión es que Hace poquísimo Se ha hecho el experimento Ya ¿Y qué? Y botan las plumas Y botan una bola de boliche Ya Pero en un lugar Donde no hay Le quitan todo el aire Y toda la fricción Y todo O sea solamente Es el experimento puro Solamente Lo único que hay ahí Es O sea es una cámara Sellada al vacío Ah chucha Ya Y botan Y efectivamente Caen al mismo tiempo ¿Qué? Claro No hay aire No hay nada El aire El aire le hace así A la pluma Entonces la pluma Así Claro Entonces la verdad es que Sí Efectivamente Es el tema El tema es Es lo que Las otras fuerzas Que influyen Pero si le quitamos Esas fuerzas Efectivamente Pues sucede la teoría Claro Pero hay que cancelar al aire El aire es malo El aire es malo El aire es malo Le quita el gas a la vacío Tú dices No ¿Qué es lo que te hace envejecer? El oxígeno Claro El oxígeno es lo que nos envejece Sí, sí, sí Cuando un borracho sale Se cruza Fue porque le dio el aire Ahí está Claro, ahí está El aire es malo El aire es una cagada Estamos hoy cancelando comediantes Cuando el aire Es lo que nos hace daño Es verdad Tú dejas un plato Y el lomo asaltado ¿Quién lo enfría? El puto aire, pe huevo Claro, pe huevo Aire terruco, pe Aire terruco El aire Cuánta gente No se llevó en pandemia Claro El aire Se puso caro todavía Sí, sí, sí Eso de Ay, que Me den todo un balón Y ya Desahuévate, pe aire Es igual que Que el imbécil de Pizarro Cuando vas a ser Hualito Entra el aire Cagándola Cagándola Cuando quedas con una chica Y la chica no va ¿Qué es? Es un desaire Ahí está, pues Porque todo está mal ¿Se das cuenta? Ese huevón está mal, pe El aire ¿Ves? Ahí está Es que Nadense Sí, huevón Para siempre Dense cuenta Auto se parte a la mitad Tras fuerte impacto A alta velocidad Conductor quedó En estado crítico Imágenes aéreas Mostraron el terrible estado En el que quedó el vehículo Conducido Excesiva velocidad En Estados Unidos O sea Se partió literal Mitad, mitad del carro ¿Ya? Pero Como esos de Que es de los tres chiflados Que ¿Así? Como el de Como el de Hocus Pocus Los carros locos ¿Te acuerdas de esa huevón? La carrera Loco Penelope No sé qué huevón Ese de Hanna Barbera Puta sumario Bacán, pe ¿Pero usted murió el pato o no? No, no Yo quiero saber Yo quiero saber Porque si no No es noticia, pe Sí, creo que sí Creo que sí O sea, la pocha Ya vas a morir Desgraciado de mierda Ahora está en Twitter Porque dicen que es crítico Jailín, la más viral Jailín Jailín, la más viral Yo no sé qué va leyendo esto Jailín, la más viral Le pide el divorcio A Anuel Ah, ah Que firme en la brevedad posible Los abogados de la Dominicana Le enviaron el documento De divorcio Al puertorriqueño En marzo Sin embargo, hasta la fecha No lo firme A pesar de estar De estar de acuerdo Con la separación ¿Pero qué le contagió a Jailín? Ah, Jailín, la más viral ¿Por qué la más viral? ¿Qué le contagió? Es que no puede ponerse Jailín, la papiloma Jailín, la verrugosa La verrugosa Claro La Jailín, la concha sucia Oye, pero ese Anuel Ya está perdiendo todas Sí, su Anuel ya Huevón, si ya ¿Cómo se llama la? ¿Carol G? Ya, pero lo dejó Ahora la Jailín Ahora fásate con Amy G Gutiérrez Amy G Amy G Amy G Amy G ¿Qué estás haciendo? Huevón Yo te descubrí Karol G Karol G, Becky G y Amy G Ya está, fecosa Y G and Marco Claro, qué huevón G and Marco G and Marco G, Ty, Sir Es otro cantante Que vende jeans Está el imbécil Pero esos cantantes Que venden ropa Son peligrosos Pregúntale a Valia ¡No! ¡No! James Cameron Tras la tragedia del Titán El submarino Dice que te conté De matar Sample Me sorprende La similitud Con el desastre del Titanic El director de cine Tiene una pasión Por la exploración De las profundidades marinas Y también por el fisting Esto se ve reflejado En dos de sus películas Titanic y Avatar Y la próxima Que está grabando Con este Rocco ¿Qué? Siglieri Vamos a decir Puño de acero Iron Fist Bueno este Ya lo dije Generando huevadas ¿No? Que hagan la dos No va a durar mucho Por la implosión Que hagan la dos Que hagan la dos Pero nada Que es una tragedia Lamentable Pero Mira Lo siento Richao Pero para mí No es tan lamentable Es que eso es lo que yo quiero decir O sea Si tú te mueres Por que haces algo imbécil Claro No puede No me da pena Además No me da pena Si tú te mueres En una expedición Que te ha costado 250 mil dólares Cada uno Conociendo el Titanic ¿Sabes lo que es triste? Morir en una combi Ahí sí Eso es triste Eso es triste Si yo muriera en esa guada Mi mamá enseñaría la noticia Mira mi hijito murió acá Era exitoso Claro Claro No es como morir En una refrigeradora Con ruedas Que se chocó En una avenida allá En Carabahillo No mira Hay una cosa muy real Que hablando así De combi De morir en combi Tanto cuando te suces al chino Como cuando estos millonarios Se suben ahí A ese En todo momento Se le dijo Esta mierda es peligrosa Esta mierda es peligrosa En caso de nosotros Los peruanos Que tenemos que subirnos al chino De lunes a viernes O sea no tenemos otra opción Pes imbécil de mierda ¿Me entiendes? ¿Es eso? O no llegar a tu chamba Mira por ejemplo Una vez una amiga me dijo Puta estoy bien triste ¿Por qué? Mi amigo se murió ¿Por qué? Se accidentó en moto Ah que pena Porque la moto es complicada ¿Y cómo así? Se estrelló contra un árbol Ah que estaba lloviendo No Entonces ¿Qué pasó? No es que estaba borracho Ya ves Y ahí me dejé de sentir pena Claro Porque es culpa de él Claro Es culpa de él Es que sí Si estás borracho Y vas a manejar Puta madre Es que a veces uno ve Y parece que estamos En Twisted Metal Sí Están todos ahí Pa 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 Un tipo con dos ruedas Así Tengo que llegar temprano A mi call center Atestigo a mi muerte Atestigo a mi muerte Bolsa de sangre Y sale Chupetín Trujillo Sí Bueno No sé No puedo sentir Ningún empatía A veces por Por el muerte Es imbécil No igual Si están por el Titanic Si están por el Titanic Y están pescando Pueden tener La tita de atún gratet De millonarios Que se ha juntado ahí Oye pero Oye de colección ¿No? Pero buen capítulo De mil maneras para morir ¿No? Sí Mira esto El titán ¿Cuánto iba a ser? Es esa ¿Qué tal? No sabemos Quiénes son los restos De alguien Pero Ahí tú eliges Pero hermano Uno Dos Pero le dijeron Le dijeron Ya no jodan Pero si implosionó Si esto No se No vuelven a la vida Se pone extraer aquí Ah es un winrar Me dice Claro Claro Puede ser Los encontró en el mall No Cuando los No dice que cuando los encontraron El barco que los recató Agarró galletita y soda Le puso limón Y Para rico ¿Cuánto dinero me descontaría Si ganó un millón de soles La tinca? Toma nota Al igual que otros juegos De lotería en Perú El pozo de la tinca Está sujeto a pago de impuestos ¿Conoce cuánto dinero Te descontaría si ganas Un millón de soles? El problema es que No lo pusieron Empresa peruana Yo sé que tienes que pagar impuestos Hay un impuesto Si ganas mucha plata En los juegos de lotería Pero también Este La tinca no te da El millón de soles inmediatamente Te lo Prorratea Ajá O sea te dicen ¿Cuánto tiempo te podemos pagar En ponte Tres años Y cada mes Te damos Cien mil soles Claro Y así pagas También tú menos impuestos Porque pagas Los cien mil soles Digamos que De a poquitos O te dice O te doy Todo ahorita Pero no te puedo dar Los Ponte ¿Ganaste catorce millones? Ok No te puedo dar Los catorce millones ahorita Te vas a llevar Te puedo dar Dos millones ahorita Y tú pagas tus impuestos Tú ves que chuchas O Te doy catorce millones Menos los impuestos Dividido en Cuatro años Entonces ya tú decides Uy es como dejar de chambear Que rico Ahí está La información en pantalla En ese sentido Si un afortunado jugador De la tinca Ganara un millón de soles Se le descontaría Cien mil soles Por el monto neto Que recibiría Serían novecientos mil soles Claro Aunque ganar De hecha cantidad de dinero No es nada despreciable Es importante Declarar la información Para evitar malos entendidos Claro Van de sacar De sacarse la tinca Creo Has visto que el pato Se sacó la tinca Y fue con una bolsa En la cabeza Para que no sepa quién es Es que verdad De ahí te marcan Te matan Y ya está Dónde quedó El millón de soles Nadie sabe Nadie sabe Se llevó catorce millones De soles Catorce millones Y ahí la única forma De huir Es meterte en un submarino Y Lo único que queda Es lo único que queda Para que no te chaves ¿Cuánta plata De la tinca Tenía ese submarino Que llevó el Titanic Un culo Claro Ay gente Ya saben Suscríbanse Vuelvanse miembros Y hagan todo lo que tengan que hacer Porque ya saben A Ricardo Y a Guillermo Les encantan los miembros Cuídense Y nos vemos En una próxima edición De Nacerio Gracias Guillermo Gracias Kakash Y gracias Ricardo Pónanse a Premium Que haremos plata Nos vemos Chau 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 Ahora si vienen mis chistes Del imbécil de Pizarro No no Claudio Pizarro Chau 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 Gracias.